¿Cómo se maneja la calculadora matricial? Después de haber visto en el vídeo anterior qué es la calculadora matricial y cómo se maneja en la práctica, vamos a, simplemente aquí, lo que vamos a hacer es pasearnos por las funciones de la calculadora matricial que hacen relación al contenido de este curso, es decir, a las matrices, a los sistemas y a los determinantes y veremos para cada una de las funciones que tenemos un ejemplo concreto de cómo se podría llegar a resolver la cuestión que nos interesa. En concreto, vamos a empezar con la primera función de la calculadora matricial que es muy elemental y es la que permite sumar, en principio, dos matrices, A y B, cualesquiera. Bien, pues, ¿cuál es la función que permite hacer esto? Se llama calcula suma, es muy fácil de entender, calcula suma de A y B, pues calcula suma de A y B. Vamos rápidamente a un ejemplo. Aquí hemos construido con la calculadora matricial la matriz A de la forma siguiente, A, corchetes cuadrados, 2, 1, 0, 3, no, punto y coma, 0, 3, punto y coma, 1, 2, cerrar, corchetes cuadrados. Hemos construido la matriz A, construimos la matriz B, las dos son del mismo tamaño y llamamos a la función calcula suma, pasamos por, como argumentos de la función, las matrices A y B. El resultado lo llamamos C y entonces aquí aparecería la suma de A más B. Esta función realmente, digamos, lo que en realidad está haciendo es escribir A más B, o sea, C es A más B, pero bueno, nos interesa considerarla en el conjunto de todas las que tenemos. Algo parecido sucede con la función opuesta, cálculo de la opuesta de A. ¿Queremos calcular la opuesta de la matriz A? Bueno, pues la función que utilizaremos es calcula opuesta, ¿no? Y pasa como argumento la matriz que queremos cambiar de signo. Aquí es muy sencillo, hemos construido la matriz A, llamamos a la función calcula opuesta, pasamos A como argumento y se encuentra la matriz A cambiada, todos sus elementos de signo. Bien, aquí tenemos el producto de un escalar por una matriz cualquiera y para ello llamamos a la función calcula producto. ¿De quién? Del escalar alfa por la matriz B y el resultado, por ejemplo, lo llamamos C. Un ejemplo, hemos construido esta matriz A y decimos que alfa es 5, por ejemplo, para hacer el producto 5 por A y entonces B sería el resultado de hacer calcula producto 5, A. El producto matricial utiliza aquí también la misma función, calcula producto, que es lo que hemos utilizado anteriormente. Calcula producto de las matrices A y B. Construimos primero las matrices A y B. Estas matrices son multiplicables, la primera es 3 por 2, la segunda 2 por 3, se pueden multiplicar, saldrá una matriz 3 por 3 y se obtiene directamente escribiendo calcula producto paréntesis A, B. ¿Cómo calcular la transpuesta de una matriz? Pues hay una función que realiza esto, se llama calcula transpuesta. Como argumento, la matriz que queremos transponer y la salida de la función es la transpuesta de esa matriz. Un ejemplo sencillo, esta es la matriz A, calcula transpuesta A, la máquina responde con su transpuesta, que es esta matriz P. ¿Cómo calcular la inversa de una función que tiene inversa? Bueno, pues usando la función calcula inversa. Pasa la matriz regular como argumento y aparecerá como salida la inversa de A. Esta es la matriz A que hemos construido al principio, aquí la tenemos, llamamos a cálculo inversa y lo que hacemos es obtener la inversa de A. ¿Cómo hallar el rango de una matriz? Pues utilizando la función calcula rango de esa matriz. Y aquí tenemos un ejemplo. La matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene de rango 2, se obtiene directamente llamando a la función correspondiente. Bien, aquí tenemos una matriz regular y tenemos un sistema de ecuaciones A, X igual a B, donde A es regular, es un sistema de Kramer. ¿Cómo podríamos resolver el sistema? Pues muy fácil, llamando a la función resuelve sistema de la calculadora matricial. Como argumentos está la matriz del sistema y a la derecha, separado por una coma, la columna de términos independientes. Y el resultado sería la solución única de nuestro problema. Aquí tenemos un ejemplo. La matriz A es una matriz inversible que tiene inversa. La columna B, pues por ejemplo, es la columna 1, 2, 3, y buscamos la solución del sistema A, X igual a B. Llamando a la función resuelve sistema A, B, A y B son los argumentos de la función, se obtiene como resultado la solución única de nuestro sistema. Bien, ahora partamos un salto a la resolución de sistemas homogéneos. A por X igual a 0 representa un sistema homogéneo. Recordemos que un sistema homogéneo tiene todos los elementos independientes, términos independientes 0. Bueno, pues ¿cómo se resuelve un sistema homogéneo? Con la calculadora matricial. Llamando a la función resuelve sistema homogéneo. Aquí pasa solo, dentro de este paréntesis, como argumento, solo la matriz del sistema. No hace falta introducir la columna de términos independientes. Mejor dicho, no es necesario o simplemente con A funciona. El resultado de resolver este sistema es una matriz C. ¿Por qué? ¿Por qué aparece una matriz como resultado? Pues porque podría suceder que nuestro sistema tuviera muchas soluciones. Si tuviera solución única, el único resultado posible sería la columna de ceros. Y esto requiere una breve explicación sobre la pantalla. Esta matriz C, devuelta por la función resuelve sistema homogéneo, es una matriz que permite obtener, esta matriz C permite obtener todas las soluciones del sistema homogéneo de la forma C por lambda. C por lambda sería una columna X, que evidentemente depende de esta lambda, y esta lambda es una columna que tendría K elementos, Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon K, que tendrían valores cualesquiera. Por tanto, nuestra matriz C es una matriz numérica concreta que al multiplicar por una columna de K parámetros independientes saldría una columna X, que evidentemente dependería de esos parámetros, y esa columna reflejaría todas las soluciones de nuestro sistema homogéneo. Vamos a entender esto mejor quizá con un ejemplo. Aquí tenemos la matriz A de nuestro sistema homogéneo, y queremos resolver el sistema homogéneo A por X igual a 0. Bien, entonces nos sale como solución esta matriz C que estamos aquí visualizando. ¿Qué significa que esta matriz C es la solución a nuestro problema? Pues esta es una matriz, la matriz menos 1, 1, 1, 0, 0, menos 2, 0, 1, que multiplicada por una columna Epsilon 1, Epsilon 2, resulta la columna X de solución general de nuestro sistema. Concretamente aquí tendríamos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. De manera que la primera incógnita sería igual a menos Epsilon 1 más Epsilon 2. La segunda incógnita sería Epsilon 1 más 0, Epsilon 2. La tercera incógnita sería menos 2, Epsilon 2. Y la cuarta incógnita sería igual a Epsilon 2. Repasemos, primera es menos Epsilon 1 más Epsilon 2, la segunda es Epsilon 1, la tercera menos 2, Epsilon 2, y la cuarta Epsilon 2. ¿Qué está pasando aquí? Que la incógnita segunda es una incógnita libre, y la incógnita cuarta también es libre. Pero la primera y segunda son incógnitas pivotales. Aquí tenemos todas las soluciones de nuestro sistema homogéneo. Vamos a borrar esto para continuar. Ahora vamos a tratar un sistema general, ya no homogéneo, sino general. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones AX igual a B, donde A es una matriz cualquiera, MN, B es una columna de términos independientes, y queremos resolver este sistema. En caso de que tenga solución, puede tener solución única o muchas soluciones. Bueno, ¿cómo se ataca este tipo de sistemas? Llamando a la función resuelve sistema general. Pasan como argumentos A y B. Y la salida del resultado de esta función es una matriz que llamamos la matriz CD, y que tendrá un significado que ahora enseguida explicaré, que permite hallar, en caso de solución, todas las soluciones de este sistema general. La matriz CD, que obtiene esta función, en realidad es una matriz donde aparece una matriz C a la izquierda y una columna de términos independientes a la derecha. De forma que las soluciones de nuestro sistema X son de la forma C por, bueno, aquí pone epsilon o lambda, me da igual, más una columna de términos independientes. Aquí tenemos que ver todas las soluciones de nuestro sistema general AX igual a B cuando existen esas soluciones. Vamos a ver un ejemplo práctico. Queremos resolver el sistema AX igual a B, donde A es esta matriz del sistema, B es esta columna de términos independientes, para ello llamamos a la función resuelve sistema general y pasamos A y B como argumentos de la función. Esta función devuelve la matriz CD. La matriz CD la tenemos aquí. La última columna de la matriz CD es lo que llamamos la columna D y las dos primeras columnas forman la matriz C. ¿Qué está pasando aquí? Pues que las soluciones, vamos a la pantalla diríamos, las soluciones de mi sistema general son la matriz C por una columna Landa, que ya hablaremos de ella, más una columna D de términos independientes. De forma que, yendo a nuestro ejemplo, las soluciones vienen dadas por las alfas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. La matriz C es una matriz de coeficientes menos 1, menos 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, que multiplicada por las landas, como hacíamos antes, aparecerán aquí unas letras, pues epsilon, por ejemplo. Por tanto, aquí tendríamos menos epsilon 1, también menos epsilon 1, perdón, menos epsilon 2 ahora, luego aquí epsilon 1, aquí menos epsilon 2, y aquí epsilon 2. Bueno, esto es lo que tenemos. Y luego más la columna D, que es la columna formada por los números 1, 0, 1, 0. Por tanto, aquí más 1, 0, no escribo, más 1, 0, no escribo. ¿Qué tenemos aquí? Pues una solución cualquiera de nuestro sistema general que depende de dos parámetros, epsilon 1 y epsilon 2, pero aparecen también unos términos que no afectan a esos parámetros. En concreto, alfa 2 vuelve a ser incógnita libre, también sucede lo mismo con alfa 4, las incógnitas 1 y 3 son pivotales. Nuestro sistema es lógicamente compatible y además es indeterminado. Bien, y pasamos a una nueva función. ¿Cómo calcular el determinante de una matriz cuadrada? Pues llamando a la función calcula determinante. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Esta es la matriz 3 por 3, calcula determinante y se obtiene el valor de ese determinante que es 2. ¿Cómo se puede calcular un menor? Recordemos que un menor de una matriz necesitamos fijar las filas de la matriz y las columnas de la matriz correspondientes a ese menor. Igual número de filas que de columnas. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Aquí tenemos la matriz A y lo que queremos hacer es calcular el menor de esa matriz A definido por las filas 2, 3 y columnas 1, 3. Bueno, pues construimos una matriz que llamamos I que es la matriz fila 2, 3 que tiene la numeración de las filas y construimos una fila J con la numeración de las columnas columnas 1, 3. Estas matrices I, J pasan como argumentos de la función también antes que I, J llamamos a la función calcula menor y la máquina devuelve como resultado el valor del menor. Menor definido por las filas 2, 3 columnas 1, 3 de la matriz original A. ¿Cómo se puede calcular el menor complementario de un elemento de la matriz A? Concretamente, ¿cómo calcular M sub I, J? Pues llamando a la función calcula menor complementario del elemento I, J ¿de quién? De la matriz A. Vamos a un ejemplo. Queremos calcular aquí el menor complementario de la matriz que está en la posición 1, 2 pues se llama la función tal como aquí se indica y el resultado es el valor de ese menor. El elemento que está en la posición 1, 2 que es este que estoy señalando su menor complementario eliminando su fila y su columna sería el determinante que correspondiera a esta matriz reducida. Bien, ¿cómo calcular el adjunto de un elemento de A? Pues llamando a la función calcula adjunto calcula adjunto de A ¿de qué elemento? Del posicionado en la posición I, J. Venimos aquí como un ejemplo calcula adjunto del elemento 1, 2 de esta matriz A A, pues muy bien antes el menor complementario había salido 6 bueno, el menor cambia de signo perdón, el adjunto cambia de signo y vale menos 6 ¿cómo se calcula ya finalmente? ¿cómo se calcula la adjunta de una matriz? Pues muy fácil llamando a la función calcula adjunta si llamamos a esa función por ejemplo si esta es la matriz A llamando a la función calcula adjunta de A obtendríamos la matriz formada por los adjuntos de A y esa matriz lógicamente de adjuntos transpuesta esto es la matriz adjunta bien ya con esto damos por cerrado la colección de funciones que conectan directamente con lo que se está explicando en este curso básico de cálculo matricial y salta a la vista después de lo explicado con evidentemente total nitidez la comodidad de uso de estas funciones para trabajar con los problemas de álgebra lineal más corrientes y con esto cerramos aquí la unidad dos perdón el vídeo dos de la unidad cuatro de la unidad cuatro y el vídeo dos el vídeo dos Gracias por ver el video.